Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve con swing Parabéns, soy mi lautotón Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mirada estén en mí Y esa guerra me tiene crazy con sus fleas Yeah, no me puedo dormir